¿En el aspecto de cómo se da la dinámica con las niñas? Mira, te voy a decir una cosa, yo ya estoy, a ver, ya tengo un chorro, ya voy a cumplir un año de divorciada y es, ya, o sea, al final, la verdad es que, híjole, las decisiones y la vida del papá de mis hijas pues no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Mientras no involucre a mis hijas, pues ni me incumbe ni me importa. Yo te lo pregunto sobre todo por esa... ¿Cómo están las niñas? Porque tú nos decías que estaban pasando ese... Están muy bien, muy bien. Pues mira, ¿sabes qué? Sí, mucho aprendizaje al final. Pues esto es, a lo largo de los años vas aprendiendo a que es parte, pues, de nuestro trabajo, ¿no? Siempre se los he dicho y yo, la verdad, es que soy muy educada, pero no soy dejada, por así decirlo, ¿no? Con tu mami todo bien. Todo muy bien. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos. Les mando un beso y muchas gracias. Nos estamos aquí parando en plástico. Gracias, chicos. Cuidado. Muchas gracias. Gracias, Eri. Gracias. 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 Gracias.